1,6,18, quien ha batido el récord de la batalla de bunda Rafa, cuéntame qué tal este año, desahelado, me ha dado lo que yo me creía, bastante bien, muy contento ¿Ha encontrado mucho barro? No, barro no, barro ninguno, no, había unos desechos y recaones en el primero, pero estamos en el seco, ahora que no, me ha dado dificultad por la juccapi El primero mucha caña, ¿no? El primero está el otro allá a Luz, en Espinoza, yo lo conozco yo desde hace poco, estos años Luz, no Bueno, pues otros hay sentido baño, ese qué, el año que viene, ¿no? Donde viene, estamos buenas y todas, ¿no? Muy bien, muchas gracias Cuéntame, ¿qué tal tú? Muy bien, muy duro como todos los años, porque esto no es diferente a nadie, pero muy contento, porque he podido quitar tres minutillos al tiempo el año pasado y año pasado el tres décimo, este año ha sido el sexto, creo, súper contento ¿Entrena mucho, entrena poco, cómo? Sí, entreno, entreno aproximadamente a diario, un día, dos descanso, pero vamos, casi a diario, si puede decir Muy bien, muchas gracias Venga, a ti Venga, cuéntame, ¿qué tal tu experiencia en la batalla del Munda? Bueno, la experiencia tan positiva, hombre, no puede ser de otra manera, habiendo batido el regalo de la prueba, ¿no? Pero, me esperaba que era una carrera dura, pero no tan dura Pero tan dura, y una respuesta verdaderamente impresionante, pero bueno, la verdad es que es bonita, más que dura Con lo cual merece la primera, recomiendo Ha ido a todo trapo, de hecho, ha conseguido el récord, ¿no? de la carrera He empezado fuerte, pero también es cierto que no sabía lo que venía Cuando ya he visto que las rampas no eran bromas, la segunda parte de la carrera ha procurado siempre regular un poco, ¿no? Porque, al conocer el circuito, siempre llevas la duda de cómo va a ser la siguiente puesta, para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, un poco, la segunda parte de la carrera se ha ido controlando un poco más Pero la primera parte no, la primera parte iba... he ido fuerte, la verdad ¿Qué te voy a decir? ¿Tú trabajas? ¿Tú dedicas a esto? No, 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 yo tengo un despacho ahogado Que dirijo y que me ocupa prácticamente todo mi tiempo, ¿no? Muy bien Pero bueno, esto... ¿Y cómo compaginas... yo se la hago toda la pregunta y se la hago todo el mundo? Porque es bueno para que la gente sepa, hombre, que hay vida aparte del trabajo ¿Cómo compaginas la familia, el trabajo, el deporte, cómo lo haces? Pues mira, eh... ciertamente procuro sacar el tiempo que tengo Las peques, el trabajo... ciertamente hay muy poco tiempo Pero hay que... siempre estimo para todo, cuestión de organización y de que... Pero es todo lo que nos gusta, ¿no? Y a tu joven tienes que dedicarle también tiempo que es importante, soy yo para la empresa y ya está ¿Y dónde eres tú? De Córdoba De Córdoba Pues nada, tírale, venga, ¡hasta luego!